Luis Nicol Porán, señores, digan bien, Luis Nicol Porán demanda por 10 millones de pesos a su ex empleado Morsés Salsé Villadona. Por fin cayó la demanda. Según el abogado del comunicador Luis Nicol Porán, el también comunicador Morsés Salsé tendrá que pagarle la insignificante e irrisoria suma de 10 millones de pesos dominicanos por supuesta difamación e injuria en contra de su representante. Señores, se le está pidiendo el respeto al dinero. Todo por este muchacho, Luis Nicol Porán, todo por un ego, por un tema de ego, ¿me entiendes? Sí. Porque el señor Luis Nicol Porán es una persona que al parecer, el usted trabajar con él, ya usted no puede trabajar con más nadie. O sea, Luis Nicol Porán, Luis Nicol Porán, señores, es una persona que si usted tiene la oportunidad de trabajar con él, olvídese que usted no tiene el break con nadie, porque es una persona que le hace firmar documentos a sus empleados de exclusividad, de que usted nada más puede trabajar en ese solo espacio. Porque es un tipo muy resentido, es un tipo muy envidioso, y cuando él ve que usted brilla en otro lado, él trata de mocharlo. Entonces, Moisés Salsé, que incluso va a una hora muy diferente, porque el programa de Luis Nicol Porán con Moisés Salsé en la tarde, claro, o en la mañana, no recuerdo bien, que ellos grababan el programa, era en, ¿cómo que se llama? El programa donde salía Moisés, el nuevo, Fogaraté, ¿no? Fogaraté en la tarde, a las seis. Fogaraté en la tarde. Sí. El programa de Alofoque es a las nueve. O sea, ¿dónde está el contratiempo con el horario? No choca. Para venir Luis Nicol Porán a decirle a Moisés Salsé que él no puede trabajar en otra plataforma fuera del horario establecido de su programa. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Un demagogo, un tipo, un tipo mecha corta, un tipo que no aguanta la presión de gente, un tipo envidioso, ¿me entiendes? Un tipo resentido, ¿me entiendes? Esa actitud de ese tipo de personas, ¿son de este tipo de gente así, me entiendes? De que no, que no, no aguantan, que el otro, que el otro esté por encima y quiere entrar. Entonces, Alofoque ya se dice, porque no es que le ha robado, dice, talento, dice, dice, no, que Alofoque le ha robado talentos. O pasa ahí, mi hermano, que si usted, si usted me ofreció esto a mí y fulano viene y me ofrece más el triple, y me ofrece más comodidad, me ofrece más vaina, yo me voy ahí con fulano, porque, ¿entiendes? Vamos a ser claro, y fuera del horario del programa de Luis Incorporán, o de lo que tenga que ver Luis Incorporán con la plataforma, las personas tienen derecho a seguir trabajando, de buscarse el pan, de seguir goceando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Luis Incorporán, eso es, todos los talentos que tienen con Luis Incorporán están destinados a no avanzar. Tú no vengas a, ahí está Edwin, ahí de la 30, que es un abatido, que tú lo paras en el, tú lo paras allá en la Plaza de la Bandera, nadie lo conoce. David Lirio es mío, lo voy a echar ansiado, porque él es mío, David Lirio, ¿me entiendes? Los otros que están ahí, las figuras conocidas de ahí son Ana Carolina y Amel Alcántara, y eran porque eran figuras ya de, ¿me entiendes? Sí, ya tenía su recorrido. Pero los otros muchachos que están ahí, que son muchos, yo por ejemplo, me voy al programa de Luis Incorporán, que él me da un ejemplo de oportunidad, yo estoy ahí, a mí no voy a conocer nadie, porque Luis Incorporán me ven casi ya en salir en su plataforma, donde él va a ser la cara, donde la atención va a ser él, yo voy a estar de segundero, y así no cuadra. Más, sin embargo, en Alofoque o en otro tipo de programa, en algún momento tú puedes tener protagonismo, entonces Luis no deja que su talento avance, Luis no deja que su talento se destaca, Luis, los talentos de Luis es un sol, son la sombra de él, lamentablemente, un talento que se siente con Luis Incorporán, no va para aparte. Y Moisés Arce parece que no quería seguir ese. Sí, no, el caso de Moisés Arce, que es una figura de peso, y realmente es un pone huevos, realmente, Moisés Arce, usted no está de nada, pero al final usted es una persona del hombre, y realmente vamos a hacer la realidad, esa plataforma le quedaba muy chiquita. La dialopoca le queda muy grande, porque se ahoga, no sabe hacer preguntas, no sabe entrevistar, pone mucho huevo, pero la de Luis le quedaba chiquita. Porque donde él encaja bien es en la plataforma del grupo del Canal 5, entonces ahí, porque él está en un programa, creo que en la mañana, y creo que tiene un programa en fin de semana, entonces, ahí, ese muchacho comenzó a hacer lo que es ahora mismo, ahora mismo configura, entonces para él expandirse, se fue para otro proyecto. Él jura que sabe entrevistar, pues no sabe entrevistar nada. Él tiene su derecho de dar, y responsable es los que lo pusieron ahí, primeramente, pero nada. Entonces, después tenemos a Luis, parece que quería ir para allá, pero como se estaba en esa, estaba muy encerrado ahí, pues se fue entonces para donde Santiago Matías. Lo que a mí me llama la atención es que él haya, o sea, porque hay que ver si eso estaba en el contrato, si no se... Que él lo pone en el contrato. O sea, por eso que te digo que... No, que en el contrato es si se puede romper. Él lo pone, ok, pero él si lo pone en el contrato, él pone esa cláusula, usted no puede trabajar en otro sitio. Exacto. Por eso que te digo que es un demagogo. Pero si está en el contrato que no se puede romper unilateralmente por las dos partes, entonces ahí entiendo yo que Luis tiene un poco de razón. Ahora, 10 millones de pesos por supuesta difamación e injuria. O sea, mi madre de un tipo que independientemente de los huevos que ponga, el señor Moisés Salsé, yo nunca lo he visto hablando mal o se haya vuelto polémico. Se ha manejado en verdad, o sea, Luis ni lo que está hablando con esto y tratando de buscarse 10 millones de pesos fácil, a costilla de otro. No. Así no, Luis ni abusador. Pero es que... Gánatelo, gánatelo. Salsé no factura 10 millones con todo. No, no es posible. Y si lo tiene, no se lo va a dar el único equipo. Eso no es verdad. No. Dime tú.